Por supuesto, estamos a full con todas las actividades, no solo para el turista, por supuesto que viene a la provincia, sino sobre todo para todos los sanjuaninos que andan en vacaciones y paseando tanto por capital como por toda la provincia con un montón de actividades, no solamente en los espacios culturales, sino también en puntos turísticos para que tengan atracciones y puedan disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecer. Bueno, recién mostrábamos en vivo, en directo allí con nuestro compañero Federico Gómez lo que está pasando en la Casa Natal de Sarmiento, en el Carrascal, donde se está haciendo esta recepción a los turistas. Qué lindo, qué hermoso es llegar a un lugar y que te reciban de la manera como se está haciendo allí en el Carrascal, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea, ya es una tradición en las vacaciones poder tener nuestro espacio tan lindo, esa pequeña peatonal que está enfrente a la Casa Natal, la oficina de turismo, poder realmente recibir a todos los que vienen a buscar información o como punto de encuentro para punto cero, para partir de ahí empezar a visitar por lo pronto lo que es más la zona capital y poder tener una amena recepción con algo de música, productos, ¿no? Y bueno, lo nuestro y la información, por supuesto que es lo más importante. Así que sí, ya es una tradición y es muy lindo porque la gente se suma a ir ahí, participa, ya empieza a interactuar y se organiza. Recibirlo con lo que nos identifica, ¿no? Esas típicas sopaipillas con un buen yerbiado y con la hermosa música cuyana que les podemos mostrar a quienes nos visitan de afuera. De eso se trata, la carta de presentación con las cosas tradicionales nuestras y que ya, bueno, se sientan bienvenidos como realmente lo queremos que sean, ¿no? Que vengan, que disfruten, que después difundan todo lo que hay para hacer acá en San Juan, no solamente con toda la riqueza natural de nuestros departamentos, sino también toda nuestra gran oferta cultural que es enorme, en muchos casos gratuita para toda la familia, para realmente disfrutar, para chicos grandes, ¿no? Y que tengan una propuesta de muy buen nivel en todos nuestros espacios también. ¿Qué más hay en agenda, Virginia, para estas vacaciones? Bueno, hay de todo y para todos los gustos. Tenés, bueno, puntualmente hablando de nuestros espacios culturales, tenemos, bueno, el Teatro Sarmiento que arde en funciones para niños, tanto de títeres como teatro infantil, también hay para adolescentes y para adultos, pero nos concentramos más en lo infantil, todos los días, es gratuito, hay que hacer, hay que retirar cada día, ¿no? Las entradas, hacer la cola, pero la verdad que son espectáculos muy lindos, todo teatro local, con grupos independientes de acá de San Juan, ¿no? Ofreciendo una riquísima propuesta para las familias. Tenemos también talleres y lúdicos, ¿no? En el Museo de Bellas Artes, además de visitar la colección. Tenemos actividades también en el Conte Gran, con un tráiler que va a estar en la puerta a partir de mañana, para, bueno, una lindísima experiencia sobre la luz, Misterio de la Luz, para mirar, hay que hacer un recorrido y disfrutarlo. También niños y en familia. Las propuestas de Biblioteca Paolo Echagüe, también en el Teatro Sarmiento y en la propia biblioteca. El Teatro Bicentenario, también con sus visitas guiadas y la exposición de vestuarios del Colón, que están en el hall. Bueno, realmente, Bibliotecas Populares, que tiene un montón de actividades, títeres y talleres en las diferentes bibliotecas populares de la provincia, en diferentes barrios. Realmente la propuesta es enorme. Así que yo los invito a que vean en las redes nuestras, de Cultura, del Ministerio, porque cada día hay, y además, bueno, también muchísimas actividades de espacios independientes, como es la TES de títeres en Rivadavia, de David Ardiol, que tiene un festival de títeres muy lindo. En la Superiora empieza mañana un festival de hobbies, ¿no? Es la... Expo Hobbies. Una exposición de hobbies, Expo Hobbies, que es muy linda, va a estar tres días y también va a estar acompañado de música, de actividades, de videojuegos y de otras atracciones para adolescentes y familias. Así que, bueno, y así hay cosas en la Casa Matal de Sarmiento, en los espacios municipales. Yo te hablo puntualmente por ahí lo que estamos organizando nosotros, pero hay muchísimas actividades en toda la provincia. ¿Cuáles son las actividades más elegidas que hay, Virginia, en esta época? Bueno, tenés, por supuesto, todo lo que es teatro, las familias que quieren llevar a los chicos a ver títeres y teatros, es una de las cosas que más ahí buscan. Y bueno, y les disfrutan porque son, bueno, por ahí uno no lo tiene todo a la mano, viste, para pasear todo el año. Pero después también los talleres, el museo se llenó, las cupos del Contegrán y del museo, en cuanto a las propuestas para los diferentes talleres, los cupos se llenaron inmediatamente, la gente le encanta. Y las vacaciones de invierno tienen esa modalidad, ¿no? No todos los padres tienen vacaciones, entonces por ahí acompañan a los niños un día, otro día. No hay tanto de todos los días con una continuidad, como por ahí es verano que es más largo y uno se organiza más como colonia, ¿no? En invierno es menos tiempo, los padres por ahí no están en vacaciones, entonces son por actividades puntuales que o la abuela la lleva a los niños al teatro o van un rato a hacer un taller. Es más actividad de día, ¿no? De cada día, digamos, de cada día algo separado. Así que así se piensan un poco las actividades. No puede salir un día, otro día no, que no tenga esa continuidad que a veces las colonias de verano tienen. Pero la verdad, todo lo que es teatros y talleres, el mercado artesanal está siendo también sumamente visitado, las ferias donde uno pasea y tiene diferentes actividades. Así que bueno, la verdad que hay un montón de cosas así. Para la próxima semana, la semana del 20 en adelante, teniendo en cuenta que ya vuelven los chicos a las escuelas, pero entran en vacaciones provincias como Buenos Aires, Córdoba, ¿hay preparada también actividad para esas fechas? Sí, por supuesto. Las actividades continúan todo el mes de julio porque como bien dices, las diferentes provincias tienen otros calendarios y la idea es que, bueno, así como, por supuesto, pensamos en toda la comunidad sanjuanina, también es importante que el turista que se acerca tenga las posibilidades de recreación y atracciones de la misma manera. Así que por supuesto que siguen todo el mes. Bueno, para el último fin de semana largo que hubo, hubo una gran recepción de turistas, una gran llegada de turistas a capital, ¿no? Para estas vacaciones de invierno, ¿cuánto prevén aproximadamente una estimación en porcentajes? Mirá, no tengo los números yo, se los voy a consultar a mi compañero secretario de turismo, pero sí, no, se espera muchísima ocupación y muchísima, de hecho, la gente que ya está llegando a los diferentes departamentos también, inclusive, no solamente a la capital. Y lo lindo es que cada vez más capital atrae más días, ¿no? Esas son estadísticas que se van viendo, que antes por ahí era más de paso, y se iban a los departamentos alejados y cada vez la estadía en capital se prolonga, que eso es uno de los grandes que uno busca. Y eso tiene que ver con las reflexiones claramente de actividades que hay para hacer. Se suma también, por supuesto, todo lo que pasa en el auditorio, en el teatro, que hay espectáculos para quedarse a la noche, entonces hay una noche más. Bueno, eso ayuda muchísimo y está creciendo, bueno, cada año, ¿no? De primer nivel, aprovecho para decirles y felicitarnos por lo que fue la gala Patria del 9 de julio en el auditorio, excelente, brillante. Bueno, espectáculos como esos enriquecen todavía más toda la oferta, ¿no? Por supuesto, y es una política que estamos constante, de poner nuevamente, no nuevamente porque siempre estuvo, pero darle un esfuerzo, un apoyo más fuerte a difundir y a tener nuestra identidad, ¿no? A través de la cuyanía, nuestra música. Si nosotros no la pasamos, si realmente no le damos el espacio en radios, en espectáculos que merece, poco lo van a hacer los de afuera. Y esta idea, que fue una gestión de Rolando, con Lito Vitale, por supuesto, que fuera la producción artística que realizaron, donde se sumen artistas del nivel que vinieron a nivel nacional a cantar temas nuestros, de nuestros autores y nuestra cuyanía, le da todavía más posibilidad de difusión a nivel nacional, ¿no? Así que eso es una apuesta que tiene que ver con muchas acciones, ¿no? Desde el Festival de la Cuyanía ya el año pasado, todos los espectáculos de cuyanía que se van llevando en el auditorio a lo largo del año, la declaración de la tonada como patrimonio material, bueno, son un montón de acciones que tienden justamente a posicionar, darle el valor y la difusión para, bueno, instalar nuestra música cuyana y nuestros cantautores y nuestros músicos a nivel nacional, ¿no? Virginia, muchísimas gracias por el tiempo, por el contacto. Lo decíamos, el resto de la gente está de vacaciones, pero ustedes están recargados, tienen el doble de trabajo, así que entendemos, a veces es difícil disponerle un tiempito para esto, pero además es necesario, como lo decía usted, de que esto se difunda, ¿no? Que tenga la difusión necesaria, porque si no lo difundimos nosotros, si no lo valoramos nosotros, como acaba de decirlo usted, somos los primeros que tenemos que difundirlo para que se conozca y tenga realmente el valor que debe tener la gente que viene a visitarnos. Así que muchas gracias por el ratito. No, por supuesto, gracias, y lamento no haber podido acercarme, pero gracias por acompañarnos y difundir todas las actividades. Así que, bueno, los invitamos a disfrutar de todo lo que hay en Capital y la provincia en estas vacaciones. Muchas gracias, Virginia.